La educación es el camino y la mejor estrategia para reducir la desigualdad y crear riqueza para las personas y para los países. Por eso, en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, lo hemos convertido en una prioridad. Hemos lanzado 8,596 becas para que estudien todo tipo de carreras que tienen que ver con tecnologías de la información, desde diseño gráfico, desarrollo de páginas web, desarrollo de software estructurado, administración de bases de datos y muchas otras carreras en la industria del presente y del futuro, en la industria que más está creciendo en el país, que está generando más de 100.000 empleos hoy y que el próximo año va a necesitar más de 50.000 empleos. Y en este momento, por eso, estamos lanzando estas becas para que sean ustedes precisamente esas personas que lleguen a alimentar esta industria de las tecnologías de la información. Pero esto no es lo único que vamos a hacer por la educación y con tecnología. Vamos a transformar el currículo de 135.000 niños que están estudiando bachillerato y que van a tener un bachillerato diferente, un bachillerato con tecnologías de la información. Además de las 8,596 becas en educación técnica laboral, vamos a sacar 10.000 millones para pagar el semestre de personas que no lo puedan pagar en el próximo año. Vamos además a dar becas Fulbright para maestría y para doctorado para que los estudiantes puedan ir a las mejores universidades del mundo. Todo esto lo hacemos porque estamos convencidos que la educación es el camino y estamos convencidos que la educación es la mejor herramienta para reducir la desigualdad y para crear riqueza para Colombia.